Mi club no me puede faltar para salir a patrullar Pegando el rol por la ciudad, a gusto las culichibas Gallitos puro, backpack boy, siempre bien pendiente del phone Medios pa' comunicación, la neta soy bien belico Arancenales tengo un chingo pa' el sector defender También morritas bonitas, asteri con peri para el amanecer Siempre bien cuidado al lado, el azulado, orinja pa' responder Estos encascados con R's terciados, bien listos pa' poder atender Y hay pa' que se cuadren Su compa Octavio Cuadra, viejo Gallitos Y su compa, el padrito Toys Puros corridos felices, viejo Graba el tablero de una vez Al cabo tu vato no sabe qué fex Yo aquí te traigo en la XC, ya voy directo pa'l motel Bien locos, po' puede rocer Botitán yo paseando por el ley Es cari loca, aquí hay con Kebel Y contento, siempre ve Arancenales tengo un chingo pa' el sector defender También morritas bonitas, asteri con peri para el amanecer Siempre bien cuidado al lado, el azulado, orinja pa' responder Los encascados con R's terciados, bien listos pa' poder atender Música 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 Música